¡Vamos, coño! ¡Por fin tengo TikTok, tío! ¡Joder! ¡Acostado, tío! ¡Por fin! ¡Droger Pass! Código StacRD, por cierto. Aquí en la tienda. StacRD. ¡Onda Civic Type R! Sí, tengo don da Civic, chico. ¡No me arranqué de la Season! Con el Type R. Me tengo que poner las ruedas de Type R, ¿eh? Tiene pinta de tanquetón, ¿eh? Pero yo quiero saber cómo se pone lo de debajo. Quizá cuando avanzas el pase te lo da. A ver, es tanquetón, pero tampoco está tan mal, ¿eh? Hay de peores, las cosas como son. Siento bastante tanquetón, la verdad. A ver, pensar que hay tres Type R, creo. En todos pasos hay como tres evoluciones del coche principal. El primero es el más tanque, de lo que tengo que saber. ¡Joder, qué mal! Es un coche nivel 70, joder. Para eso aún queda, ¿eh? Como alguien no pague para subirlo. ¡Go! A ver, es bastante tanquetón, ¿eh? Opinión personal. ¿Es amigo del Meza? Sí. ¿Sí? A ver, slow a SPAC tampoco. Es slow a secas. No sé. O sea, tampoco está tan mal. Se ha reiniciado con Petty. Ya se ha reiniciado. Ya ha empezado la season. Ha sido un chulo de dar 900 créditos. No tengo ni idea, amigo. No. 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 No me hagan gol, tío. Me cago en Dios. Gol. Meto esto. Nice. El auto de Mezanabris es el de Hot Wheels. Tengo que saber cómo se ponen los neones. Ahora miraré el pase a ver si pone algo. Porque este coche supone que puede llevar neones. Por hacer fake y vacilar. No va a rector, tío. No va a rector, tío. Nos vamos. O sea, no hay neones. Es esto de aquí abajo, del coche. ¿En serio? Me parece que sería como más reduciente. No sé. Bueno, quizás si me pongo el perlao anodizado ese, se ve mejor. A ver, arranque. Sí, a ver, arranque, chicos. No sé. No he llegado, tío. Este es el juego, chavales, este coche es el nuevo. Los neones solo se pueden poner en el coche de nivel 70. Pues mira, ahí tiene una mala respuesta, chavales. Mira esto. Casi. Me voy a doblearla. Es Hitbox Octane, quizá parece un poco más largo. A mi si me parece, pero es Hitbox Octane. Si, tiene Hitbox Octane, está confirmado, lo ha puesto en el propio juego. La Hitbox tiene Hitbox Octane, es que está claro. Estamos fuertes, eh. Pero es el tirito de Merzanauris. Si queréis ahora hago un chequeo aquí de pase, así, rapidón. Como se nota que son rangos bajos estos. Porque... Tira, vamos. Coño. Nice. ¿Hacen perfecto o qué? A ver, me recuerda un poco al Domino, no sé por qué, pero no es el Domino. Está bien, de verdad. Me gusta, eh. A ver, lo de lo que pasa. Los neones me habéis dicho que solo se pone en el coche final. Me habéis dicho que la Dical del nivel 62 está guay. A ver, vamos a chequear. Mira. Nivel 62, vamos a ver a Dical. Vale, ya sé cuál es. Está guay. Es para todos los coches, además. Este es. Este es el guapo, tío. El RL este, tío. Ya me lo he pasado. ¡Ojo! Nuevo coche, nuevo mapa, nueva season, eh. Y mi compañero de Metza también, eh. Con nuevo coche. Todo nuevo. Y tenemos tiktok. Oye, ¿qué es eso? Pero ¿por qué se me daguea así? Era tiktok. Me iba a robar, lo sabía, tío. Joder, se me van los reses un montón con este coche. ¿Qué es esto, tío? Qué mierda lo he hecho, tío. Grande. Grande. Muchísimas gracias por el Twitch Prime. Grande, Iván. O sea, hay de peores, pero no es de mi gusto este coche. Quizás la producción de este. Que es el que tiene a Deron ahí. Es mejor. Me voy a toque salado, tío. Ser solo solo. sentiment handling. Travieso. Me cago en mi puta madre, era tiktok. Joder, me he quedado sin boost justo cuando voy a hacer el flick. ¿Qué quieres que enseñe Agarillo? Ah, la producción del coche, si, lo enseño. Me has hecho un slow kick. ¿Qué es esto? Esto lo saque dentro, tío. ¿Cómo me ha ganado lo saque así? No, es el nivel 70, creo que está al nivel 35, creo. No. No. ¿Cómo? ¿Cómo se lo ha parado así? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tiene tubo de escape y otro hueco por donde sale el boost. Esto es espectacular, eh. Quita un mongol, chavales. No meto ningún mongol. Antes se ha marcado un reset, pero era con el otro coche. También se siente bastante... ¡Ah! Llego. Coño No hay boost Vale, está ya Comecha Dale, cabrón Se ha forado No hay boost, me voy No hay tiktok No hay boost, no tiktok Ah, Petro, por cierto, ¿cómo estás? Todo Todo Oye, tío Buenas Esto es mío Tío, querías llevármela para la pared, tío De verdad, no te tires Déjame hacer un tiktok, tío Que te voy a ganar igual, por favor ¿Por qué te tiras? Me la llevo a la pared Me hago un tistos No voy a responder a eso, Petro De ahí No sabe no respuesta Uy, qué sé ¿Cuál es boost? No sé Bate a meterteo A ver, llevo yo No, 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 no No te metas, me da igual Bobo Yo no traga nada con un nuevo boost De hecho Tintra T No 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 ¡Suscríbete al canal!